Muchas gracias. Quisiera ante todo felicitar al grupo RPP, a la Universidad de Lima, a la IDEA y a las entidades organizadoras de este evento porque es una iniciativa maravillosa. Comenzando precisamente porque está concebida de manera muy equilibrada, porque realmente los problemas de participación política de las mujeres no son problemas solo de las mujeres, son problemas de todos los hombres y de toda la sociedad, siempre y cuando se busca una sociedad igualitaria, una sociedad equilibrada y con mayor oportunidad para todos. Precisamente la declaración de Atenas en el año 1991 al comprobar que a pesar de que se había permitido la participación política de las mujeres, su derecho a votar y a ser electa, comprobó que ese derecho no se había traducido en una apropiada representación de las mujeres en los diferentes ámbitos de poder. Y es por esto entonces que surgen todas las iniciativas auspizadas por la plataforma de Beijing y por todos los otros instrumentos internacionales con el propósito de estimular la participación política de las mujeres. Primero está el tema de la cuota femenina, que como ustedes saben América Latina comienza a partir de 1991 en Argentina y que sin ninguna duda ha tenido un gran efecto positivo en la región. Se ha aumentado la participación. Podemos decir que después de los países nórdicos que tienen un 42%, luego está América con un 29%, pero si nos traducimos a América Latina ya probablemente superemos a los países nórdicos. De los 10 países que tienen una mayor participación femenina en los parlamentos, hoy ya 5 son de América Latina, el caso de Bolivia, el caso de Costa Rica, el caso de México, también el caso de Nicaragua. El tema crucial en este momento que se debate es el tema de transitar ya de la cuota femenina como una medida provisional a la paridad. José, la gente va a pedir un momento, parece que el micrófono no se está escuchando bien. Sí, está bien. Bueno, pues decía. Disculpe el interrumpso. El tránsito de la cuota femenina como una medida, digamos así, provisional a la paridad. A la democracia paritaria, ya como una forma permanente de existencia de la sociedad en la cual tiene que estar presente una parte importante de ella, que es la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Perú, por ejemplo, que es un país maravilloso, no podría concebirse si decimos, bueno, vamos a dejar la selva afuera, o vamos a dejar la sierra, o vamos a dejar la costa. No, tenemos que estar todos y todas. Y esa es la idea, en definitiva, de la paridad. Hemos tenido muchas experiencias positivas y quisiera destacar en este momento el papel esencial que tienen que jugar los órganos electorales como garantes de la democracia. En América Latina hemos tenido experiencia en los diferentes países en los cuales se ha estado implementando la cuota y la paridad de cómo órganos electorales han garantizado que si no se cumple con la cuota femenina, no se aceptan esas candidaturas. Desde luego, se utilizan muchas estratagemas, se usan muchas trampas para evadir la cuota. Una de ellas es precisamente la ausencia de alternancia. Y otra es en el tema de la paridad, que solamente existe paridad horizontal y no paridad vertical. Hoy se está hablando de paridad vertical y de paridad transversal. Es decir, en las candidaturas no solamente debe existir igual cantidad de hombres y mujeres, sino que también esas candidaturas deben ser encabezadas de manera paritaria por hombres y mujeres. Pero además, las candidatas y candidatos deben ser colocados en iguales bloques de competitividad. No es que tú me vas a poner solo las mujeres en aquellos bloques de competitividad alto, donde tienen menos posibilidades de llegar, sino aquellos en que históricamente el partido político ha tenido un desempeño positivo. Y lo interesante es que todo esto que ha generado, evidentemente, una mayor participación política de la mujer en los diferentes ámbitos de poder, también ha generado una reacción de parte de... Porque el poder, digamos, tiene esa circunstancia que muchas veces se lucha fieramente por él. Y ahí entra entonces el tema de la violencia política por razones de género, como bien se ha señalado acá. Pero también el tema de la violencia política por razones de género, hemos tenido buenas experiencias en materia de la protección que han dado los tribunales electorales en diferentes partes del mundo. No solamente cuando se trata de una violencia física, sino también cuando se trata de una violencia psicológica, e incluso cuando se trata del tema de la violencia en los medios de comunicación. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a la mujer como candidata? ¿Cuál es el tratamiento que se le da a la mujer electa? Digamos entonces que viéndolo desde la perspectiva de un hombre, yo diría que en definitiva el tema de la participación política de la mujer es también un tema de hombres. Por supuesto que es un tema de hombres. Gracias por esa acotación. Gracias.